Por acá, por acá Despacio, despacio Ya Ya vete uno por uno Uno por uno Ya uno Uno por uno Rápido, rápido 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 Es que está muy bien Rápido ¿Estás muy bien? ¿Estás muy bien? ¿Estás muy bien? Aquí, aquí, aquí Puedes acá, puedes acá Rápido 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 Me voy a asustar, es a mí Rápido Por acá, despacio 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 Rápido Aquí, acérquese de aquí Uno por uno, aquí, acérquese Y acérquese Aquí, aquí Venga Venga Venga, venga para acá Venga Cérquese de aquí, miren Cérquese de aquí, miren Cérquese Cérquese Miren acá Miren el muerto, miren el muerto No le pasen por manejarse mal Miren, ven que se wont Es A Miren, pero, ad sporting No le pasen por Miren, espero Espere, espere Primero cao yo Espere Esperen, espere 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 ¡Chao,hao,hao! ¡Veis, veis! ¡Veis, veis! ¡Ustedes entraron sin permiso a este lugar! ¡Tienen cinco segundos para salir! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos!